Con Déjate de Historias lo que pretendíamos era huir radicalmente de este humor vasto y soez al que nos tienen acostumbrados hoy en día, adentrándonos así en un estilo mucho más intelectual, sofisticado y sobre todo muy fino. Sinceramente creo que... que lo hemos conseguido. ¡Me cago en la madre que parió a panete! ¡Es la cagada más grande que he visto en mi vida! Sí, pero fíjate además por qué ha hecho efecto esponja y se ha chupado todo el agua. En serio, chavales, ¿por qué sois tan sumamente...? Coño, ya sé quién se ha comido mis Oreo. ¡Será hija de puta! ¡Suscríbete al canal! Gracias.